Un trabajador de servicios públicos municipales encargado de barrer la avenida desde la Juárez hasta la calle 8 fue atropellado cuando viajaba a bordo de su bicicleta sobre la avenida 10 de norte a sur por una camioneta blanca que circulaba sobre la avenida 38 y al no respetar su alto de disco fijo vertical envistió de manera abrupta al ciclista que por el impacto fue lanzado más de 10 metros en donde quedó tendido en el duro concreto en medio de un charco de sangre junto a él quedó la bicicleta toda maltrecha vecinos que presenciaron el accidente llamaron una ambulancia privada y de inmediato comentaron que el trabajador municipal presentaba serias lesiones que ponían en peligro su vida por lo que de inmediato lo trasladaron al hospital general en código rojo mientras tanto agentes de tránsito llegaron al lugar de los hechos para deslindar responsabilidades y elementos de seguridad pública llevaron al presunto responsable ante las autoridades correspondientes con imágenes de jorge velásquez edgar olivares